CANTÓN RECO Yo como el humo, niga como yo, ninguno me activo en modo nocturno con villas de vagabundo Voy disfrutando cada segundo en este mundo, brindo por los que se fueron y por los que estamos juntos El tiempo perdido no me importa, compa, no pido permiso pa' traer la cartera gorda Yo sigo en lo mío, ¿a quién le importa? Topas, el nivel se eleva como el humo de mi moto No soy aferrado a los billetes, lo digo constantemente, consejos me dio mi jefe Si me aviono de repente con charlas de pendejetes, me sacan de mis casillas cuando salen del retrete Lógico que yo me enfieste, llevo cinco días con este, para el norte y para el este Si escribo no me moleste, culos buenos lleven fría, típicos de mis ambientes Y sentirme tan valiente, mi dealer sabe soy gente, consumo frecuentemente Amén, así vivo mi vida, amén La tuya no está chida, yo lo sé Así es por estas esquinas, somos pura banda chida Cardiaca, acá la fiestona noto, acá puro can firme y no cachorros Mamis que en verdad te dejarán bien loco hasta cruzar los ojos sin parar el gozo De rato te alcanzo, voy así a la cima, no hay pedo culera, báilame aquí encima Con este desmadre nos va a caer la tira, le habla la vecina, doña margarina Yo comprando harina y sin hacer tortillas, a cuarto de milla le quito semillas Polcho prendo y rolo, guanabies nos tiran, ese no es problema, son puras ardillas La calle se llena de humo puro, que hubo venga pa' lo oscuro, pa' echarle el conjuro Canto al récord tubo, lo que te hace falta, gelea es la placa, pero sin ser placa Porque no hace falta, la fiesta es en alta, voy a afinar garganta, mía no me espanta Aventuras son tantas, guiadas por la santa y sin salir del juego, una tras otra bebo Yo a nadie le debo, cuéntale a los nuevos que yo ya soy viejo Que pinche humadero, apesta el gueto entero, muy a huevo, veo fondo el modo aero, pa' quieren picada Sobre una enterrada, con la interesada, que me diga jalas y hacer cochinadas Bien degeneradas, te agarro a nalgadas, cincuenta mentadas, te dejo traumada Dígale a su mamá que no ande llegando, que no esté llamando, que no esté chingando Tú se la has pagado, menos estresado, si acabo la noche bien atravesado Puro flow pesado, un atravesado, puro flow pesado, un atravesado Canto en récord loco, un atravesado, el poler produce, un atravesado Gracias por ver el video Especially para ustedes